Música Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero y llevo 14 años vendiendo casas en el Sahue de la Florida. En este momento estamos vendiendo los lotes y estamos construyendo la casa de sus sueños, la casa de su familia. Le vendimos a la persona un lote y aquí estamos haciéndole la casa, la casa que usted necesita de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400, 1.700, 2.000 pies cuadrados. Usted puede construir la casa a su gusto, como usted quiera. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Tenemos los lotes muy baratos en Lehigh para que usted haga su propia casa, de 8.500 para arriba. Son lotes muy baratos donde usted puede hacer la casa de sus sueños, la casa de su familia. Construye la a gusto suyo, como usted quiera. Tres cuartos, cuatro cuartos, tres baños. Llámenos, le podemos conseguir un presupuesto sin ningún compromiso para ustedes. Estas casas son unas casas nuevas y las podemos entregar en 4, 5, 6 meses. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, 239-440-4104. Los lotes que tenemos son los lotes muy baratos, son 8.500 dólares. Son lotes que tienen todos los servicios para completar. Tienen vías, tienen agua, tienen luz, tienen internet. Cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca al Mar, cerca a la I-75. Estos lotes estamos a hora y media de Miami, estamos a dos horas de Tampa, estamos a dos y media de Orlando. Estamos a 15 minutos de un aeropuerto internacional, estamos a 15 minutos de la I-75. Estamos cerca a los centros comerciales, cerca a las clínicas, cerca a las escuelas, cerca a todo. Son los lotes más baratos que hay en la Florida. Lotes con todos los servicios por 8.500. Lo damos financiado en 9.500. Lo podemos dedicar a la mitad del 50%, nosotros definamos el otro 50% y lo podemos pagar en un año, en dos años o en tres años. Le damos un financiamiento muy fácil. El que usted desee, Sergio Jaramillo, haga la casa de sus sueños, la casa de su familia, cerca al Mar, cerca a los centros comerciales, cerca a la Oporta Internacional, cerca a la I-75, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas. Entonces, llámenos sin ningún compromiso. Sergio Jaramillo, su relato de confianza. Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas. Es el único que vende casas buenas, bonitas y baratas. Muchas gracias.